Fundesem ha celebrado un congreso de marketing digital para dar respuesta a la gran demanda de formación que actualmente hay en este sector. La figura del especialista en marketing digital está en pleno crecimiento, debido a que cada vez más las empresas apuestan por esta figura. Yo estoy de verdad también muy contento porque después de dos largos años volvemos a una de las cosas que más nos gusta en Fundesem, que es hacer eventos y eventos presenciales. El evento contó con una mesa redonda formada por los profesores Javier Gosende, Ana María Henao y Andrea Gutiérrez, que resaltaron la importancia de tener una estrategia clara y testear antes de lanzar un proyecto. La jornada continuó con las ponencias de Víctor de la Iglesia, Senior Solution Consultant en Adobe, quien se centró en la tecnología presente y futura de la experiencia multicanal. Ese dato tiene que volver a ese cerebro, para que luego yo pueda dar una personalización o enviar un mensaje en Facebook Ads. Andrés Karp, director de Marketing y Comunicación en Fundesem, habló de marcas y Brand Focus. Porque las marcas tienen que tener sentido, tienen que existir por algo, que no sea solo ganar dinero. Y Pedro Jareño, Enterprise Account Director en LinkedIn, que durante su intervención dio las claves para el lanzamiento de una startup y habló sobre la importancia que tiene el marketing digital en la actualidad. Podemos estar desayunando viendo el Volcán Bromo en Indonesia y al mismo tiempo trabajando en una campaña que tengo que hacer para un cliente. Después del evento, los asistentes disfrutaron de un after work donde pudieron compartir sus impresiones. Pues la verdad que los ponentes eran de muy alta calidad, gente de Adobe, gente de acierto.com y LinkedIn, y que han aportado muchísimo valor a todo el paradigma de marketing digital. La parte de cómo han enfocado el tema de marketing digital al tema de la comunicación, porque a mí dentro del marketing lo que más me gusta es la parte de comunicación y cómo han explicado la forma que tienen de gestionar el marketing digital con la forma de crear las campañas es lo que más me interesa y lo que más me ha gustado. Ahora mismo estoy haciendo las prácticas en una empresa y estoy en el departamento de marketing y pues me gusta mucho este tema, sobre todo porque estoy estudiando la carrera en la universidad. Yo me dedico al sector de la informática, entonces me faltan un poquito los conocimientos de marketing, porque estoy montándome en una empresa ahora también, y pues por tener conocimiento un poquito de todo también. Cuando han estado tocando el tema del SEO, la analítica y tal, porque yo estoy tocando más esos temas, la web y tal, y eso me ha gustado bastante. En mi empresa estamos ahora con el tema de los co-libings, entonces todo ese tema me ha interesado mucho.